Música Dios y Tachi que estás en Akatsuki, santificado, sea tu sharingan, venganos todos tu genjutsu Hágase su voluntad, sean con hoja como la tierra, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Ramen de Ichiraku Música Música Te pones muy sexy cuando te desnudas Música 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 Música